Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia aquí en este acto de presentación de campaña de socios temporada 2018-2019. Como ya anunciamos en reiteradas ocasiones, dijimos que después del último partido de liga, al día siguiente íbamos a presentar la campaña de socios. Creo que estamos cumpliendo con lo que dijimos y aunque ha costado un poquito de trabajo, porque la verdad es que son días muy precipitados para todo este tema, pero creo que lo hemos conseguido. Quiero en primer lugar dar las gracias a Pablo Romero, diseñador del cartel, que después descubriremos y lo veréis. Y también, como reza los dos lemas que hemos cogido, los dos lemas que hemos cogido, ya estamos aquí y juntos sumamos. Pues efectivamente ya estamos aquí, después de 5 años prácticamente, que se la cumplirá sobre el día 23 de junio, por ahí personalmente. ¿18? ¿18? No me acuerdo el domingo. ¿20? El día 28. Pues creo que lo primero es dar la gracia a las directivas que estuvieron a lo largo de estos 5 años, a todos los técnicos, a todos los preparadores físicos, a todos los botilleros, a todas las partillas, a todos los jugadores, a todos los aficionados que nos han acompañado a lo largo de estos 5 años, porque el tema estaba en que este club necesitaba llegar a la tercera división y por fin ya lo hemos conseguido, como reza los dos, ya estamos aquí, en tercera división. Los precios, no quiero hablar todavía del cartel hasta que no lo vayamos a descubrir, los precios ya han salido, salieron en un anteneo que tuvimos aquí, ya después de la asamblea que tuvimos el jueves pasado, también se dieron a conocer. Yo imagino que Álvaro ya distribuirá algún papel con los precios para que si queréis tomar nota, lo toméis, sin necesidad de estar cogiendo las notas de lo que yo diga. Y los precios de los carnes van a ser en tribuna adultos 150, en preferencia adultos 120 y en grada fondo sur 80. En tribuna juvenil 40, en preferencia 1.35 y en grada fondo sur 30. Infantil tribuna 25, infantil preferencia 20, infantil fondo sur 15. Los bebés serán 4 en todas las localidades y el premio será 200 en euros en todas las localidades. Y el precio de la silla de palco será a 175 euros por localidad. El periodo de las renovaciones será a partir del lunes 21 de mayo y podrán renovar todos los socios con su grada y asiento de la temporada 2016-2017. Dependiendo del comienzo de la liga, hasta el viernes 10 o el viernes 17 de mayo, dependiendo del comienzo de la liga, como digo. Tendrán reservados sus asientos y a partir del lunes 20 de agosto dejarán de estar reservados. Esto es en grosso modo lo que vamos a hacer con los grandes. Vamos a tener varias promociones. La primera promoción será el socio que traiga uno nuevo en categoría de adulto se le premiará a ambos con un bono para ver los 5 primeros partidos de liga en Chapina. El bono será de la misma grada de la renovación y de la nueva alta. Y el bono no será nominativo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le va a repartir al socio antiguo y al socio nuevo un cartoncito, valga la palabra cartoncito, con 5 partes que podrá distribuirlo cada parte en cada uno de los partidos. 5 partidos. Yo soy socio antiguo, me llevo mi cartoncito, mi cartón y cojo a un amigo mío y le doy un valecito para que acuda al primer partido de liga. Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Así sucesivamente, a los dos, al antiguo y al quinto. Tendremos un carnet familiar que será padre, madre, hijo primero, hijo segundo, pagan su carnet y a partir del tercero, hijo y sucesivo, serán gratis siempre que sean menores de edad. Y será necesario, lógicamente, presentar el libro de familias. Después tendremos una bufanda de regalos de la campaña 18-19 para las renovaciones y nuevas santas. De categoría adultos. Hasta el 15 de junio, pagando la totalidad del carnet. Y además, hemos establecido también un pago fraccionado. Independientemente de que cada socio tenga o disponga de una tarjeta de crédito, por lo cual, con esa tarjeta de crédito, él puede disponer de hacer los plazos que quiera en su banco, pero también el club le va a proponer que cuando pase por la oficina, y aquí le haremos un funcionamiento de pago, hasta el primer partido de liga. Porque hasta que no tenga cumplido el pago de la totalidad de su carnet, no se le va a entregar el carnet. Esas serían las cuatro promociones que vamos a tener. Yo creo que después de esto, lo único que me queda ya es presentar el cartel y animar a todos los socios, y a todos los que sea simpatizantes de nuestro club, pues que venga a la oficina y cuanto antes se saque su carnet, bien para renovar su asiento, o bien porque quiera disponer de un asiento de mayor comodidad, o porque quiera estar más cerca de su amigo socio antiguo. Bueno, ya no me queda nada más que deciros. Yo lo que voy a hacer es, yo voy a pedir a Juan que sea él que descubra el cartel, y yo voy a hablar un poquito del cartel, y no sé si lo he dicho antes, pero el cartel lo ha diseñado Pablo Romero, al cual le estamos muy agradecidos. Antes que lo descubran, os diré que el cartel es una réplica de la foto que se tomó el 23 de febrero de 1945, de la Segunda Guerra Mundial, en la isla japonesa de Iwo Uchima, donde había cinco marines y un médico de Estados Unidos de Norteamérica, que tomaron aquella isla, que les costó, como ellos dicen los suyantir, o sea, ellos dicen sangre, sudor y lágrima. No digo que a nosotros no nos haya costado sangre, sudor y lágrima llegar a esta tercera división, pero sí que nos ha costado muchos sacrificios, José Antonio que está aquí, que era del antiguo del Tibera, sabe que ha costado muchos servicios, muchos sensabores, pero hemos conseguido llegar a la meta de la tercera división. Yo creo que para nuestro club es un hito histórico en cinco años plantar en categoría nacional. Eso es lo que vamos a tener muy metido dentro de todos nuestros socios y simpatizantes de nuestro club. Por eso yo le pido ahora a Juan... ¿Una pregunta o algo? ¿Quiere ir a una puntita? Pues yo voy muy héroe y... ¿Para los plazos cuánto...? ¿Perdón? Para pagar el terreno plazo. Hombre, los plazos los estableceremos cuando el socio que venga a la oficina como mínimo van a ser tres. Porque si estamos ahora en mayo, si el socio te presenta mañana a sacar su plazo, pues tendrá mayo, junio, julio, y pienso que a mediados de agosto empezará la temporada. O sea, que va a disponer de todos esos plazos. ¿Que quiere sacarse el carnet desde el 15 de junio? Pues tendrá las ofertas que he dicho antes de la bufanda y de los bonos para poder entrar a los cinco primeros partidos. Eso ya depende de cada socio. ¿Cuántas plazos son...? ¿El plazo está subido? El pago, el pago o mes. Son ustedes que empiezan hasta el inicio de la temporada. Tú puedes establecer que quieres diez plazos. Y tú dices, bueno, ¿cuántas semanas son? Veinte. Pues yo voy a poner diez plazos, voy a pagar por semana. Tú puedes hacer tus plazos con lo que tú quieras. Pero claro, cuando llegue el primer día de inicio de liga, ya tú tienes que tener completado tus plazos pagados para que nosotros te entreguemos al carnet. O bien, si quieres venir antes, porque tu poder adquisitivo te lo permite, pues te saca tu renovación, te lleva antes del 15 de junio, y te lleva tu bufanda de regalo, y te lleva tu... si te hagan un socio nuevo, te lleva tu boletito para poder asistir a los cinco primeros partidos con un amigo. Es decir, que la entidad del carnet no se realiza hasta que no termina el carnet. Pero, obviamente, hasta que no termine el pago no nos lo podemos entregar el carnet, lo digo bien. El tema de... que le preguntaron a la asamblea, ¿es jubilado? No, yo, el tema es el jubilado, que me fortone. Pero eso es un tema que el fútbol en sí es como el que compra tabaco, o se toma seis cervezas al día. Eso depende del pecunio de cada uno. Yo, porque un jubilado, puede haber jubilado, con todo mi respeto, que cobren 300, 400, 500 euros, que a lo mejor el pobre no puede venir al fútbol, porque su... su poder adquisitivo no le permite venir al fútbol. Y hay jubilados que cobran 2.500 euros, o 1.800 euros, o 2.000 euros, y yo, ¿por qué le voy a dar un beneficio? Ojalá se lo pudiera ya, cuando ese club creciera, y pudiéramos decir, pues, los jubilados van a entrar gratis, porque el presidente de la ANTOA va a estar gratis. Pero, entonces, me puede venir cualquier bien colectivo. Oye, que yo soy, no sé qué, que yo soy... Y a todo el mundo nos podemos contentar. Yo, por desgracia, a este club no se puede permitir luego decir, a los jubilados le vamos a regalar la entrada, le vamos a dar medio... la posibilidad de medio carnet. Yo entiendo que el club, o sea, el equipo, el fútbol, es una cosa que te tiene que gustar, y tú tienes que acomodarte, tus ingresos, decir, voy a tener la oportunidad de poder sacar el carnet. Afortunadamente, tenemos muchas localidades, por lo cual, un adulto, un jubilado adulto, si puede permitir el ludo, usted, gastarse 80 euros, no sé si puede permitir el ludo, pero lo que no podemos nosotros decir, le vamos a regalar, le vamos a poner la entrada del jubilado a 20 euros. Porque, entonces, cualquier otro colectivo, me puede decir, el colectivo de parado, el colectivo de sordos, el colectivo de... el C, entonces, no podemos estar asumiendo responsabilidades con todos los colectivos, por desgracia. ¿Habéis hecho alguna estimación de socios? La estimación nuestra siempre va a rondar sobre... lo que tenemos son 2.800 socios. Y nosotros, ojalá pudiéramos llegar a los 3.000. Hay gente que dice, no, se va a llegar a los 4, se va a llegar a los 5. Bueno, pero yo, con los pies en el suelo, si llegamos a los 3.000, ojalá, ¿que podemos llegar a más? Ojalá, por supuesto que sí, pero, conociendo el hered como lo conocemos, y en la situación que está en el fútbol hered, tampoco vamos a tirar cohetes, la verdad. ¿El mínimo son esos 3.000 para tirar? Son 2.789 socios, y nosotros hemos articulado en 2.789. Todo lo que venga de más, es beneficio para nosotros para el presupuesto. ¿Qué conlleva esto? Pues que la directiva se va a tener que volver otra vez a patear todas las calles de aire para elaborar unas publicidades que nos permitan poder asumir el presupuesto que queremos hacer, porque, lógicamente, este equipo tiene que crecer y este equipo tiene que crecer estando arriba. Este equipo no se puede permitir el lujo de estar en tercera división diciendo, vamos a estar en tercera división y nos vamos a quedar aquí parados. No. Este equipo tiene que crecer y para crecer este equipo necesitamos una masa social grande, lo primero, una masa social grande, que la directiva se patee todas las calles de aire buscando esponso y que los fichajes y el equipo nos acompañen a estar arriba. Pero que hay que estar arriba. Pero tenemos claro. ¿Alguna cosa más? Sí, el carnet de premio 200 euros. Sí, lo he dicho. Sí, pero qué características tiene que crecer. Y el bono que ha dicho que se reparten cinco partidos, esos cinco partidos se los puede guardar el socio en caso de que haya un día de media de la semana. Los cinco primeros partidos. Los cinco primeros partidos. Un bono por partido. O sea, Juan me trae a mí como nuevos socios, él se cae su carnet, yo me saco el mío y a Juan como antiguo socio le dan el carnet con los cinco que vale, le dan el carnet con los cinco partidos. Próximo partido, yo invito a cualquier amigo mío que le doy el cartoncito y tú entras en este partido. Y eso es lo que... ¿Con qué enganza se hace? Para que no haya bastante gente a principios de temporada. Y de enganza, si no, este joven, si no de enganza. Siempre está muy igual. Si ganamos, es importante ganar o peinar el trofeo porque de enganza la adición siempre es buena. Gracias. 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 Gracias.